Dice, la suma de los cuadrados, no hay ninguna que se deje Mira que yo pregunto, pero no... Dice, la suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 61 Si, pero lo que te estuve diciendo ayer Como no te sabes los productos notables Porque nosotros nos aprendemos las cosas y las olvidamos El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del primero por el segundo Y te queda 2x cuadrado más 2x menos 60 igual a 0 Lo divido todo entre 2 porque yo lo valgo Y hago la ecuación de segundo grado Que es que me da vergüenza, Joaquín Si te sale mal la ecuación de segundo grado Sale de aquí sin atributos masculinos ¿Vale? Sí ¡Gracias!